¿Saben que la pelea sea para el gallo? Pero tiene que ser de la misma categoría, Julio. ¿Cuánto pesas vos? ¿54 kilos? Es gallo, es gallo. Otra vez me trajiste un gallito, mil veces te dije. Que tiene que ser de la misma categoría, viejo. No me quieras vender gato por liebre ni gallo por pesado. Pero no, escuchá, Mario, escuchá cuánto pesa. ¿Cuánto pesas? Decíle, dale. 95 kilos, ¿qué tal? ¿Hoy también? Y mire, creo que no perdieran el camino, así que sí. Diría que hoy también. ¿Y qué es eso, Mario? No será un Giovanetti, pero por ahí sirve igual. ¿Qué es un Giovanetti? ¿Giovanetti? ¿Lucio Giovanetti? ¿Qué clase de pugil sos vos que no conocés a Lucio Giovanetti? El famoso inventor del derechazo con zurda. Campeón olímpico. Y casi sudamericano.